Hola a todos, hemos venido hoy a London Bridge a enseñaros una de las joyas de Londres. ¿De qué se trata? Pues de un teatro, el Unicorn Theatre. Este teatro ofrece una programación dirigida a un colectivo muy especial, capaz de apreciar el arte sin ningún tipo de prejuicio. Y os estaréis preguntando, ¿y qué colectivo es ese? Pues los niños y las niñas. En estos momentos hay en cartel una obra llamada Something in the Air, de la compañía Oili Car. Y un español es el jefe de producción de la misma. Está aquí dentro esperándonos, así que vamos a conocerle. Buenas. Hola, ¿qué tal Jesús? Muy bien. Oye, que traje más chulo que llevas, ¿no? El vestuario de la obra. Bueno Jesús, y eres un sevillano que lleva 15 años aquí en Londres, trabajando en el mundo del teatro. Cierto. Y a ver, explícame un poco cómo hace alguien. ¿Cómo viene alguien desde Sevilla hasta aquí y llega a ser jefe de producción? Bueno, pues en realidad se me quedó un poco pequeño España. Ya había trabajado en muchos sitios diferentes, ya había hecho teatro, y quise irme a un lugar donde se hace mucho teatro. Hay 140 teatros en Londres, y eso fue lo que me trajo a Londres, para avanzar en mi carrera. Bueno, a ver, y me han dicho que a veces tú enabes, tú enabes desde el viernes pasado, esta obra que se llama Something in the Air, que traduciríamos algo así como algo en el aire, ¿no? Yo nunca he estado en el backstage de un teatro, y me haría ilusión ver qué es lo que se encuentre antes de que empiece el espectáculo. ¿Te lo enseñas? ¿Me lo enseñas? Venga, vamos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos los camerinos, este es el camerino de los chicos. Tenemos duchas, el camerino de las chicas, y aquí tenemos mi oficina, una oficina muy improvisada, porque me he tenido que traer mi ordenador y todos mis archivos de mi oficina, porque estamos de guía, estamos de bolos. Entonces, pues, tengo que instalar una oficina improvisada. Me han dicho que este espectáculo no empieza propiamente en el teatro, sino que empieza un poquito antes. Cierto, tenemos lo que llamamos el nido de las maravillas, o técnicamente la sala de espera. Something in Dear es una obra destinada a los niños con necesidades educativas especiales, como pueden ser los autistas, ¿no? Cierto, sí. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque sé que no es una obra, es una obra que no es convencional, ¿no? No, es una obra donde el público no está sentado a un lado y la escena ocurre enfrente de ellos. Nosotros cogemos al público y lo ponemos en el centro de la acción. Something in Dear es una obra multisensorial, donde utilizamos, pues, todos los sentidos. Comprobarás que huele diferente, hay música, hay colorido y también hay movimiento. Es una obra donde hay mucho movimiento. Creo que el espectáculo, habíamos dicho que no empezaba en el teatro, sino que empieza en esta sala donde estamos aquí ahora mismo, tú y yo. Sí, el público llega aquí y se acomoda y empieza a conocer a personajes que van vestidos como yo, que les presentan todo lo que ellos van a ver más tarde. Entonces, esto es muy importante para los niños autistas, que no haya sorpresas. Sé que el espectáculo, vamos, que quedan muy pocos minutos para que empiece y me gustaría ver cómo los actores calientan motores. ¿Podemos ir a verlo? Vamos, espero que esté todo preparado. Vamos para allá. Y por aquí... ¿Quién estará un poco más oscuro? No, 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 no. Estel, 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 Estel. ¿Exactamente cuál es tu tarea como jefe de producción de OILICAR? Bueno, yo me encargo de todo el presupuesto, de todo el personal técnico, de toda la seguridad en el trabajo y higiene. El director tiene una idea, se la presenta a la diseñadora, la diseñadora diseña el vestuario, el atreso y la escenografía y me lo pasan a mí. Entonces, yo empiezo a calcular qué precio va a tener. Este tipo de espectáculos, podríamos decir que a priori no son rentables. No. ¿De dónde sacáis el dinero para hacer estos espectáculos? ¿Cómo está financiado? Etcétera. Bueno, nosotros somos una compañía de caridad, lo que en España se conoce como una fundación. O sea, no tenemos ningún interés. Todo el dinero va empleado a nuevas obras. Antes recibíamos más dinero. Con la crisis, esto se ha notado mucho y ya no recibimos ningún ingreso de compañías privadas. Bueno, y sé que habéis estado de gira por un montón de países, Canadá, Estados Unidos, casi toda Europa. Y mi pregunta es, ¿para cuándo España? Bueno, es un tema complicado. Lo hemos intentado, hemos llamado algunas puertas en España y no se han abierto. Es mucho más fácil llamar a las puertas como Luxemburgo, Bélgica, que están más preparados para recibir este tipo de espectáculos que va dirigido a un público que está abandonado, a un público que normalmente no puede ir a ver obras de teatro. Entonces, estaría bien que fuéramos para España, que fuéramos de gira para otros países donde no tienen este tipo de espectáculos y abriéramos puertas. Bueno, pues yo espero que la próxima vez que nos encontremos sea en cualquier ciudad o pueblo de España y podremos disfrutar del Teatro de Oiricar. Un abrazo a todos. Espero que sí. Hasta luego.